Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos desde la mesa de viscerado, escamando los temas de tu interés. Ahorita en un momento más nos alcanza el biólogo Edmundo Urselay y a la hora de entrar se desconectó, pero ya está aquí con nosotros. Vamos a tener un tema muy interesante hoy que es el cultivo semi-intensivo de tilapia, con dos invitados de lujo. Pues vamos a esperar al biólogo Edmundo. Mientras tanto, Alex, ya está la pantalla desde la mesa. Y en unos momentos más nos enlazamos con el biólogo Edmundo Urselay para darnos la bienvenida al programa y presentarnos a los invitados de esta tarde. Sí, está en este momento, por aquí está entrando ya, por ahí tuvo un problemita técnico, pero ya está entrando. Muy bien, pues ahorita nos conectamos con el biólogo Edmundo Urselay desde la mesa de viscerado. Saludamos aquí a nuestros compañeros en el panel, a la bióloga Soledad Delgadillo. ¿Quién más nos acompaña hoy en Zoom, Alex? Está por aquí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Sol? Buenos días. Tardes ya, Sol. ¿Cómo estás en China? Ay, no. Tiene loca su cabeza. Saludos, Sol. Un abrazo. Saludos. ¿Quién más está, Alex? Está Francisco Rendón, Cristina Contreras. Saludos. Saludos, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está este Aquilino Chireno. ¿Qué tal, Aquilino? Saludos, Cristina Contreras también. Saludos, un saludo. Bueno, pues va a estar muy interesante el tema y sobre todo porque nosotros en este momento tenemos dos estanques en cultivo semi-intensivo. Entonces va a ser muy interesante oír las experiencias de nuestros colegas y comparar un poco con lo que tenemos actualmente en la granja. Entonces está muy interesante el día de hoy la plática que vamos a tener. No sé si ya se habrá conectado por ahí el buen Edmundo. No, me habló por teléfono que ya estaba en eso de entrar, pero no lo veo por aquí que entre. Muy bien. Con cuestiones técnicas. Bueno, pues sí, tú tengas a la mano el currículum, Alex, de nuestros invitados. Ah, ya vea. Sí, que está por aquí. A ver. Si lo tienes a la mano y si no, pues vamos entrando que nos hagan favor de presentarse ellos mismos. Sí, vamos a hacer más dinámico el programa el día de hoy ahorita. Muy bien. Pues entonces, si le das por favor la palabra a nuestros invitados y que nos hagan favor de presentarse brevemente ellos mismos, Alex. Muy bien, mira, este, como panelista está María Cristina Contreras. Ella está ya, está por aquí ahorita en el, en el, en el panel, pues, este, para, si gusta ella ayudarnos con esta parte. Sí, que active su, su micrófono. Y Cristina, buenas tardes. ¿Puedes, puedes, puedes activar por favor tu micrófono y video? ¿Nos haces favor de, qué tal Cristina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina, por ahí se mete un poquito de ruido a tu, a tu audio, nomás bájale tantito el volumen. Al volumen del monitor. Ok. Ok. Listo, ya parece que ya se oye muy bien, Cristina. Suben, ya sube. Cristina, buenas tardes y bienvenida al programa. Si nos pudieras, por favor, hablar un poquito de, de quién eres y un resumen muy breve para poder presentar también a Francisco. Sí, hola, buenas tardes. Pues mi nombre es María Cristina Contreras González y pues hace 10 años que nos dedicamos a la acuacultura y ahorita pues, este, ya tenemos año y medio que volvimos a retomar esto. Y, ¿qué más? Magnífico, ¿en qué municipio se encuentran? ¿En qué estado y municipio? Nos encontramos en el municipio de Medellín, del estado de Veracruz. Magnífico. Muy bien. Adelante, Francisco. Ahora, ahora, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, voy a hacer el, la, la introducción para José Francisco. Mira, aquí acabo de, de, de abrir la, el, el documento. Dice José Francisco Rendón Hernández es práctico en acuacultura por la secundaria técnica pesquera número 20, técnico en acuacultura por el CEDMAR 07, ingeniero en pesquerías, opción acuacultura por el Instituto Tecnológico del Mar 01. También es maestro en ciencias en acuacultura por el IDBOCA y candidato al grado de doctor en ecología por el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. Magnífico. ¿Qué tal? Ha, 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 ha laborado en varias granjas acuícolas como supervisor de producción y gerente. También ha sido docente de bachilleratos agropecuarios, universidades privadas y IDBOCA. Actualmente está dedicado a la producción de tilapia en estanques de tierra y jaulas flotantes. Muy bien. Vamos a platicar sobre el activo de tilapia. Este, no sé cómo, cómo estaba programado, Cristina, si iniciabas tú o se iban a estar alternando con Francisco. No sé cómo estaba programado el evento con Edmundo. Muy bien. Este, tienen, eh, eh, tenemos nosotros la presentación de ellos, Alex. Este, si quieres dame chance, yo comparto con mi pantalla. Ah, sí, por favor. Por favor. Este, yo creo que ya están habilitados, ¿verdad, Alex? Sí, sí. Agilito, pues adelante, por favor. Ok. Eh, nada más, no sé si me puedes decir si ya ven, este, la, la pantalla por ahí. Sí, ya la estamos viendo. Nada más que carguen un poquito, estamos algo lentos con estos equipos. No hay problema, aquí esperamos un, un ratito. Y pues un saludo a todos nuestros compañeros de todo Acuícola, a la gente de Facebook, de nuestro grupo de WhatsApp, de todo Acuícola. Te mandamos un saludo. Listo, parece que ya. ¿Ahí está? Listo. Ok. Bueno, este, pues antes que nada, eh, tanto, eh, de parte de la señora Cristina, que está aquí presente, y de un servidor, queremos agradecer la oportunidad que nos han dado de, de poder exponer con ustedes un poco del trabajo que estamos desarrollando en la granja. Estamos ubicados, este, en el municipio de Medellín, y, este, bueno, vamos a la presentación. Bueno, el tema es cultivo de tilapia en los centros rústicos, en la granja microloxiliana, y presenta su, su servidor. Bueno, como les decía, estamos ubicados en el municipio de Medellín, eh, estamos en un hogar estratégico, ubicados muy cerca de la carretera Federal 180, y cerca del libramiento Santa Fe Paso del Toro, en Veracruz, a escasos 15, 20 minutos de la ciudad de Veracruz, y igual, a la misma distancia de la ciudad de Boca del Río, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros una buena estrategia de comercialización, para efectos de poder mover rápido nuestro producto. En la granja Cuca del Río, la obsidiana, el gerente general es la señora María Cristina Contreras, quien está aquí. Este, básicamente, se manejan dos, dos departamentos, producción y comercialización, y de mi parte, lo que es la asesoría técnica. ¿Puedes poner esa foto ahí? Yo no puse esa foto ahí. ¿Perdón? ¿Sí se está escuchando? En la rara. Hola. Adelante, te escuchas. Ah, ok, ok. Este, bueno, la granja acuícola, la obsidiana, cuenta con una capacidad instalada de aproximadamente unas 30 toneladas mensuales, ya que contamos con 66 estanques de 0.1 hectáreas, tenemos disponibilidad de agua todo el año, contamos con bodega de alimento, dos lagunas de oxidación, área de restaurante al aire libre, tenemos una zona de despacho de mojarra, casas para el personal y zonas de cultivo de hortalizas y otras plantas. Nuestra misión, pues, es ser productores de tilapia de alta calidad, con excelentes prácticas de manejo, que contribuyamos, por un lado, al desarrollo sustentable y que ofrezcamos, por el otro, un producto cultivado bajo estrictas normas sanitarias y de bienestar animal. Nuestra visión es posicionarnos en los mercados local, regional y nacional, como una granja referente por la alta calidad de los productos que vendemos. En cuanto a las características técnicas del cultivo que aquí se desarrolla, nosotros manejamos una producción escalonada, lo que nos permite tener una disponibilidad diaria para minoristas y, pues, obviamente, también manejamos la venta para mayoristas, pero esto generalmente lo hacemos los fines de semana. Les decía que tenemos una capacidad instalada de 30 toneladas mensuales, sin embargo, en la actualidad estamos trabajando solamente al 20%. Otra de las características del cultivo que manejamos, tenemos un factor de conversión alimenticia calculado en 1.4 en el último ciclo que tuvimos, tenemos cero recambio de agua, cero desechos al ambiente, ya que tenemos lagunas de oxidación suficientemente grandes que captan toda el agua cuando finaliza el ciclo en un estanque y no lo botamos hacia ningún cuerpo de agua de aquí cerca. Y, pues, esa agua generalmente la usamos para regar nuestras hortalizas, ¿no? Uno de los puntos que para nosotros nos parece más potencial de la granja es que nosotros, al manejar densidades de cultivo muy bajas, podemos manejar el tema de bienestar animal. Generalmente, cuando se manejan densidades muy altas, los organismos terminan muy estresados y nosotros con las densidades que manejamos, para nosotros es crucial esta parte de bienestar animal. En cuanto a las características financieras del cultivo, en el último ciclo que tuvimos, estamos nosotros manejando una tasa interna de retorno de un 55%. Esto es un negocio y como negocio vale la pena analizar este tipo de datos, ¿no? El valor actual neto de nuestra granja es de unos 12 millones con un costo-beneficio de 1.6. Es decir, que por cada peso que estamos invirtiendo, más o menos estamos viendo un retorno de 60 centavos. Básicamente, lo que hacemos en la granja es algo muy sencillo. Sembramos de 3 a 4 organismos por metro cuadrado. Los llevamos hasta seis meses. En seis meses estamos cosechando. Casi es generalizado que en cada estanque estamos cosechando de 1.5 a 2 toneladas por estanque. Y una vez que ya llegamos a la etapa de que ya los organismos alcanzan la talla de comercialización, la hacemos directo en granja. Les decía que estamos bien ubicados. Entonces, eso permite que los compradores que vienen de la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río Medellín, se les haga muy fácil llegar. Actualmente tenemos gente que también nos visita del estado de Puebla y del estado de Oaxaca que vienen hasta acá a comprarnos por la facilidad que tienen de llegar a la granja. Otras características que tiene el rancho en el que estamos ubicados es que tenemos la facilidad de ofrecer un restaurante al aire libre. Hay áreas de esparcimiento. Y hemos notado que a la gente le gusta mucho venir porque los estanques mejoran mucho el paisaje. Para muestra, les voy a ir pasando unas fotitos que hemos tomado en la granja para que ustedes vean de lo que estamos hablando cuando decimos mejora del paisaje. Esta es una foto tomada de un amanecer. Y esta también. Obviamente días diferentes. Ese es un atardecer, por ejemplo, en la zona donde estamos ubicados ahorita. Son atardeceres que no le envidian nada a las mejores playas del mundo. Y bueno, yo tengo hijos aquí en el rancho que les encanta disfrutar de los atardeceres en el rancho y generalmente se vienen al pie del estanque y aquí les gusta estar disfrutando esto. Bueno, de mi parte y de la señora Cristina, esta es la presentación que traemos. Nos gustaría que nos hicieran todas las preguntas que quisieran, que estamos en la mejor disposición de contestarlos. Muy bien, muchas gracias. Mundo, adelante. No, le voy a pedir de favor que dejen de compartir y a quienes estamos aquí en la plataforma Zoom, por favor activarnos, María Soledad Delgadillo, el médico Gerardo, Aquilino y Pablo, tú también, Fabiola. Las preguntas están abiertas. Adelante. ¿Quién levanta la mano? Adelante, Sol. Hola, sí, muy buenas tardes. Quería ubicarme y ya cuando vi la estructura del diseño de los estanques, cómo están, me parece que es la granja en Rancho del Padre. Y esta granja, si es así, continúo. Y creo, recuerdo a Cristina, que también cultivaban antes de la inundación del CAR en 2010. Esta fue terrible, toda la inundación, se perdieron muchas, se perdieron la producción, pero les iba muy bien con tilapia, les iba muy bien con la angosta australiana. Cristina, disculpa, ¿eres tú? Sí, 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 soy yo, bióloga, yo también la recuerdo a usted muy bien. Bueno, pues, la que nos dio los cursos aquí, es verdad, con lo de la inundación del 2010, pues, se perdió todo, pero hace un año, 10 meses, volvimos a iniciar con un estanque. Ahorita ya tenemos 20. Y, pues, hace unos meses también adquirimos unas langostas por ahí de Sinaloa. Esperamos ver, a ver que nos vaya bien otra vez. Y ahora sí, pues, gracias a Dios, ya es propio. Trabajamos muy duro, muy fuerte, y a marchas forzadas, pero aquí vamos. Y, pues, ya ahora sí, ya es hora propia. Cristina, te felicito. Ya me preguntaba yo qué había pasado con tan hermosa instalación. Y siempre estoy queriendo ir a darme una vuelta, y por esto otro no. Pero a mí me consta que esta joven es súper chambiadora. Realmente trabaja muy duro. Se entrega mucho a su trabajo. Fue un placer trabajar con ustedes en esa capacitación. Y sí, el potencial de la granja está allí, porque tiene un excelente diseño. Están muy bien multiplicados. Yo lo que puedo decir es que me da mucho gusto. Lo solicito que reabrieron, y vas a ver que te va bien, y ahora tienes una buena asesoría. Entonces, pues, qué bueno. Y, pues, los escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Y, pues, bienvenida cuando lleve gusto. Hay varias preguntas en Facebook. ¿Cómo manejan la calidad de agua de sus estanques? ¿Qué porcentaje registran de oxígeno? ¿Y qué problemas sanitarios han enfrentado? ¿Cómo los han solucionado? Ok, voy a tratar de contestar las tres. En cuanto a la calidad del agua, yo generalmente siempre suelo decirlo en los videos que hago en mi página. Aquí la densidad de cultivo es tan baja que nos permite mantener una calidad de agua muy estable a lo largo de todo el ciclo. Entonces, eso generalmente no nos acarrea problemas y no nos tiene tan atorados con el asunto de la calidad del agua, sino ya casi hasta el final. Y cuando hablamos del final es porque ya hablamos de organismos que ya rebasan los 500 gramos. Y si tenemos 4.000 en el estanque, tenemos dos toneladas de biomasa ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Generalmente hacemos un pequeño recambio sin ser algo tan grande, 30 ni de 50. O sea, un 10 o un 5 por ciento con eso suele ser suficiente. Pero eso es en dado caso de que no podamos vender la mojarra. Generalmente, 500 gramos y ya hay quien está diciendo, oye, ya, ya véndemela, ¿no? Entonces, eso generalmente no acarrea problemas. Y pues el oxígeno lo controlamos midiendo con un oxímetro. La granja apenas se está reactivando un año y el resto. Entonces, no hemos tenido la capacidad financiera para adquirir un oxímetro. Por ahí, cuando podemos, conseguimos un oxímetro prestado y ya vemos cómo se mueve a lo largo del día y de la noche. Y eso nos permite tomar decisiones con respecto a qué están que meterle agua o con qué están que bajarle la cantidad de organismos si ya están de talla de cosecha, ¿no? Esa es la forma que controlamos. Ahora, brotes de enfermedad, gracias a Dios, hasta ahorita no ha habido ningún problema en la granja. De repente, por ahí sí aparecen flotando uno o dos organismos muertos. Pero yo siempre lo digo incluso con la gente que dice, hey, se me murieron unas tilapias. Eso es normal, ¿no? O sea, preocúpate cuando aparezcan 100 o 200 o que se te esté muriendo un gran porcentaje. Pero una o dos, todos sabemos que generalmente la mojarra se golpean a veces entre ellas. Por ahí hay un ave que ya te lastimó alguna y esas muertes son normales, ¿no? Básicamente, quiero que contesto esas tres preguntas. Entonces, para complementarla, entraría con una cuarta pregunta. ¿Cuáles son los protocolos de sanidad preventiva que aplican? Ok. Nosotros aquí, para empezar, damos entrada al Comité de Sanidad Acuícola, quien es que está constantemente checando este asunto de las enfermedades más recurrentes que ellos vienen y analizan. Y en cuanto a los protocolos, pues generalmente el personal cuando va a entrar al estanque sabe que tiene que entrar al aseado. La red que se usa para levantar los organismos que aparecen por ahí flotando es exclusiva del estanque. Las redes, cuando se pescan, se les da un tratamiento con una solución de cloro para evitar que entre un estanque y otro se compartan microorganismos. Este, la granja no tiene mucho personal, así que tenemos la capacidad de tener ese control sobre las poquitas personas que hay, de que tengan el aseo correcto a la hora de poder accesar a cada estanque, ¿no? Este, por ahí tenemos algunos animalitos. A veces hay gente que piensa que los animales como los borreguitos o las vaquitas pueden causar muchos problemas. Pero la verdad es que, como les comento, la gran ventaja de la granja son sus densidades bajas. Tenemos una capacidad instalada para producir mucho y eso nos da la ventaja de poder manejar muy poquita densidad. Y obviamente eso permite que, pues al haber animales, ni siquiera se presenten las enfermedades, ¿no? Los organismos tienen la capacidad de resistir hasta este momento lo que hemos manejado en la granja. Pregunta de Luli Millán. Lo felicita y pregunta, ¿cuántos ciclos de cosecha tienen al año? Y yo complementaría la pregunta, ¿cuántos kilos por metro cúbico cosechan por ciclo? Ok, me gustaría que eso lo respondiera la señora Cristina, que ella ya lleva dos ciclos completos desde que reinició las labores. La escuchamos. Perdón, este, ¿cuántas cosechas llevamos al año? Pues he llegado a sacar tres cosechas al año y con temperaturas óptimas, ya con temperaturas ya muy frías, lo que es diciembre, enero, pues sí me afecta un poquito más. Entonces, sacamos dos cosechas al año y en kilos por metro cúbico. A ver, Rendón, explícame aquí, me entiendo. Ok, nosotros no manejamos metros cúbicos, manejamos metros cuadrados por las densidades bajas que el espejo de agua que tenemos. Tenemos un estanque con un espejo de agua de mil metros cuadrados. Entonces, si le estamos sacando dos mil kilos al estanque, pues son dos kilos por metro cuadrado, ¿no? Ok, aunque bueno, si determinamos la profundidad promedio del estanque multiplicando por largo y ancho, tenemos el volumen en metros cúbicos en promedio y eso nos facilita el determinar la cantidad por metros cúbicos toda vez que la tilapia vive en la columna de agua, ¿no? En el fondo es uno, es uno, este biólogo, es un metro, por eso metros cuadrados, metros cúbicos para nosotros, porque tenemos un metro de profundidad en promedio. Ok, muy bien. Eso lo saben ustedes. Así es. Ok, ok. El sistema semi-intensivo con estanquería rústica o estanques de tierra, al menos aquí en el país, en México, fue el que más se utilizó en determinado momento para la producción de atotilapia, como de bagre, de carpa. Este, y, eh, tenía uno que ser muy cuidadoso en el manejo de calidad de agua, porque si fertilizabas y las condiciones eran muy favorables, eran favorables para el desarrollo del pitoplankton, ¡pum!, tenías explosiones. Entonces, en este sentido, ¿ustedes cómo manejan la fertilización del agua? ¿Fertilizan al inicio del ciclo, no fertilizan? ¿Cómo controlan la proliferación o la presencia de pitoplankton? Ok, este, en un principio no fertilizamos. Nosotros llenamos, este, a un 50% del estanque, sembramos, el número de organismos que vayamos a sembrar ahí, 3,000, 3,500, 4,000, y lo que hacemos es que de manera natural los microorganismos vayan respondiendo y en el mismo estanque se vaya normalizando, ¿sí? Los blooms, los blooms de microalgas generalmente los tenemos al final del ciclo, o sea, ya después de cinco meses y medio o seis, que es cuando ya metemos una gran cantidad de nutrientes que no son aprovechados por los organismos, por las tilapias, solemos tener esos blooms por los nutrientes que hay ahí disponibles para la microalga, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos permite, como les decía hace rato, este, es el mismo tema de calidad de agua, ¿cómo lo controlamos? Con un ligero recambio, porque en realidad no presentamos grandes blooms durante cinco meses, o sea, tenemos la capacidad de poder llevar ese crecimiento microalgal de manera muy lenta, que no nos provoque los blooms. Muy bien, ¿cuántas etapas manejas durante el crecimiento del animal? Mira, este, la señora Cristina, este, hasta hace unos, hasta el último ciclo que manejaron es un solo ciclo, pero ellos siembran directamente y ahí está junto preengorda con engorda. O sea, no, no hay un manejo de estar haciendo una selección de organismos de ciertas tallas durante la preengorda y después, no, 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 desde que sembran, siembran directamente el número de organismos que van a engordar ahí. ¿Estamos hablando de, 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 siembran crías de días o unos cuantos días posteriores a la masculinización? Sí, así es, no, directo ya, este, de la masculinización salen directo al estanque y de ahí hasta que pasan la engorda. ¿No hay diferentes detalles en ese proceso? Sí las hay, pero no es un, no es una diferencia tan amplia. Procuramos que, que las crías vengan siempre, este, bien cribadas con la idea de que nosotros no tengamos esa diferencia de tallas. Siempre las hay. Generalmente, cuando las hay, las hay a favor. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos un peso promedio de unos 500 gramos a los seis meses y resulta que a los seis meses no tenemos, este, todos los organismos en 500 gramos. Casi nunca tenemos organismos por debajo de esa talla. Generalmente siempre por encima de la talla. Cuando vemos, por ahí encuentras organismos de 600, 700 y hasta 800 gramos que representa un 10, un 5%, pero pues esas diferencias no son en contra, sino a favor, ¿no? Por tener organismos más grandes. Producto también de la línea que estamos usando. Estamos usando la línea GIF, que pues la bióloga Soledad la conoce muy bien y tiene, tiene su gran ventaja sobre otras líneas que presenta un crecimiento muy rápido, ¿no? Claro. Trabajas, están trabajando en un sistema abierto, donde no hay aireadores, está prácticamente natural. ¿Cómo enfrentan o cómo han registrado problemas de depredación, avifauna, libélula, en fin, tantas cosas que en determinado momento enfrentan los productores en ese sentido? ¿Ustedes qué han registrado? ¿Cómo lo han enfrentado? Bueno, voy a darle chance a la señora Cristina para que conteste esta pregunta y ya que ella les diga cómo solucionamos eso. Pues, ¿cómo solucionas el problema de los pájaros? Este, y de los organismos que se te pudieran estar muriendo en algún momento porque los insectos te los comen dentro del estante. ¿Cómo controlamos lo de los pájaros? Pues, para eso tenemos aquí el personal y en las noches, pues, tenemos el velador y también contamos con un perro por ahí de la raza labrador que se encarga de acosar ese tipo de aves. Y la de los estanques, pues, los sacamos con su respectiva red que corresponde, los metemos en un pozo donde se encalan, se tapan y ahí se van, pues, degradando ahí en la tierra. Bien. Bien. Gerardo, ¿decesas hacer alguna pregunta o comentario? Adelante. Sí, gracias. Gracias. Pues, únicamente felicitarlos por su estrategia. Me parece muy segura, este, de una baja densidad, sobre todo ahorita que me imagino están, se ve, pues, que están retomando la granja con muy pocos recursos. Entonces, a mí me parece una estrategia muy a la segura porque no están arriesgando, este, la cosecha por querer sacar más y estar trabajando con aireadores y cosas que pueden fallar mecánicamente o por el personal. Y aparte que cuestan más inversión. Creo que sí, que están haciendo lo correcto y van a llegar al punto en que con más recursos ya lleguen al límite de capacidad de la granja y el mercado se los va a ir pidiendo. Si quieren más, bueno, pues, ya de ahí saldrán los recursos para los aeradores y otro tipo de equipos. Yo los felicito, este, sinceramente, creo que van excelente, muy, muy bien. Muy bien. Gracias. Hay, 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 este, una pregunta que, que sí considero apropiada hacerla. Moisés, nomás pones ahí su nombre a través de YouTube, pregunta, ¿qué tipo de oxigenación utilizan? Bueno, ya explicases algo al respecto, Cristina, Francisco, pero sí me gustaría que, que dieran respuesta a esto, sobre todo para que la gente que tiene mucha duda al respecto quede, 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 este, satisfecha con la respuesta, si son tan amables, si son tan amables. Bueno, en primera instancia, les comentaba que no usamos ningún tipo de aireación mecánica. O sea, no tenemos aeradores, no tenemos sopladores, no tenemos gente que ni con los pies venga y mueva el agua. O sea, eso es en primera instancia. Y en segunda instancia, quiero aprovechar también porque creo que fue tan buena la capacitación que la bióloga Soledad le dio a, a este, a la señora Cristina, que ella maneja muy bien el asunto del, de la producción microalgal en el estanque. Eso genera ciertas ventajas porque la microalga produce mucho oxígeno durante el día en el estanque. Y sí es cierto, consume una parte en las noches, pero no consume todo. Eso, eso permite que por las densidades que también estamos manejando, haya una supervivencia con ese oxígeno que aguanta para, para la noche, ¿no? Como les decía, los problemas del oxígeno tal vez vienen, pero ya en las últimas etapas, en las primeras no hay, no hay esos problemas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo oxigenamos? De manera natural, usando las microalgas como nuestros amigos y no como nuestros enemigos que haya que desechar del estanque, ¿no? Bien, todo eso es bien importante para que lo, lo escuchen quienes nos, nos siguen. El, 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 cuando ustedes finalizan el ciclo, dices que toda el agua pasa al área de tratamiento o a un, a un reservorio en el cual es utilizada para riego agrícola. ¿Esa misma agua regresa también al estanque? No, 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 biólogo, este, me gustaría que, que la señora Cristina nuevamente conteste esa pregunta porque, este, ellos, eh, aquí tienen dos lagunas de oxidación muy grandes, ella conoce muy bien las medidas, entonces esas lagunas tienen la capacidad de captar muchísima agua, este, y en la actualidad, pues, es muy pequeño el, el, el área de, de hortaliza, pero se está usando un poquito y nuevamente el estanque ya no se regresa, pero que ella le dé un poquito más de detalles al respecto. Adelante, Cristina. Bueno, pues, aquí los estanques son rellenados con, con agua de puso y de ahí, ahora sí que el desecho se va a la laguna de oxidación que, pues, tiene suficiente capacidad para, para absorber el agua que nosotros desechamos y, este, pero le digo, el agua de, de los estanques es llenado, son llenados con agua de puso. Muy bien. Es importante el aprovechamiento del agua, haciendo agro, agroacultura, esto, esto fortalece más, sustenta más el cultivo y, y permite el, el doble aprovechamiento del agua. Adelante, Sol. Este sistema es sumamente interesante, sobre todo porque como lo manejan es de bajo costo y, y en, en, en agroacultura rural, realmente esto es importante. Yo varias veces he dicho que, que muchos de los agricultores mexicanos empezaron al revés, empezaron en intensivo y, y con muchos dolores de cabeza, muchos errores, muchas pérdidas, pero aquí se empieza en un sistema, este, semi, semi intensivo y prácticamente, bueno, si es semi intensivo porque dan de comer y, pero, pero, este, yo le sugeriría a, 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 a Cristina y a, y aquí al biólogo que midan la calidad del agua de esos reservorios, esas fosas de, de oxidación y si están en condiciones las vuelvan a usar. No sé si recuerdas, mundo, yo en California tenía estanques de sedimentación y al final teníamos un, un tanque más chico, un estanque, todo era rústico en la parte de, de, de reciclaje del agua. Teníamos una, si hay un aireador allí y metíamos el agua verde a, a los estanques, pero esa agua verde ya no tenía amonia, no tenía nitritos, nitratos, nada más si tenía mucha, mucha alga, ¿no? Bueno, entonces, si vale la pena usarla siempre y cuando, pues no, no tenga parásitos o cosas de ese tipo, pero, pero sí, sí vale la pena que, que la utilicen, sobre todo este, en un futuro pueden, pueden, por así decir, callar a Conaguano y decirle, pues no, mira, no estamos votando realmente, estamos rehusando tanto en, en agricultura como en, 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 en volver a reciclar. Yo creo que aquí una sugerencia es utilizar el sistema chino. Bueno, ya les he comentado que, que en China, ¿por qué el producto es tan barato? El producto de, eh, producido y a la venta es tan barato. Porque tenemos tilapia que nos llega de 20 pesos, ¿no? Bueno, pues una de las razones es porque hasta los 250 gramos les dan balanceado. Todo el tiempo se la llevan con, con nutriendo, con fertilización, con manejo de, de fitoplácto, aprovechando los estadios pequeños cuando tilapia es filtradora. Entonces, yo creo que podrían, es su, es sugerencia, ¿no? Podrían, este, probar el sistema de fertilización para que, cuando lleguen las crías tengan mucha comida, mucha comida natural, se les dispare su crecimiento, son vitaminas naturales, son, serían más resistentes, sobre todo ese ahorro, ¿no? Y sí, un poco de, de balanceado, pero se la podrían llevar, podrían hacer esa prueba, este, porque tienen mucha comida natural en ese espacio y bajar, bajar costos. Creo que esa sería una recomendación de mi parte. Muy bien. No sé si me permite hacer algo. Adelante, adelante, Francisco. Mire, creo que, pues, faltan algunas cosillas que igual tendríamos que decir, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando sepa bien cómo se maneja. Este, decía la señora Cristina que la granja estuvo desactivada mucho tiempo. Sin embargo, esa desactivación permitió que, por ahí, todos esos nutrientes que se quedaran en el fondo del estanque fueran, este, se estuvieran ahí guardaditos, ¿no? Sí es cierto, le ponemos agua nueva ahorita que, que recién se están usando nuevamente los estanques, pero resulta que el estanque no requiere ser fertilizado para elevar la productividad primaria. De hecho, la productividad primaria se eleva rapidísimo. Este, los organismos, ella, ella ha probado, este, una alimentación de manera que los organismos no exigen esa cantidad de alimento que, que marcan las tablas de todas las marcas de, de alimentos, ¿no? De hecho, es muy poquito el alimento que usa, este, en las primeras etapas. ¿Por qué? Precisamente porque el, el echar pocos organismos en un espacio tan grande con tanta disponibilidad de alimentos no es necesario alimentar tanto, ¿no? Ahorita empezamos un, un nuevo ciclo este mes con, con un cierto número de organismos y estamos haciéndolo de otra manera. En, en el estanque, no sé si, si se alcance a ver aquí, este, ahí hay una agua en el estanque, ¿sí? En, en el estanque en, en donde estamos trabajando, organismos ya grandes, metimos una APA aprovechando la, la gran cantidad de, de, de nutrientes que hay ahí y, este, y ahí metimos a los bichitos pequeñitos con la idea de que se fortalezcan rápidamente y de que, este, puedan consumir la productividad primaria que hay ahí. Alguien pudiera decir, es que eso te genera desventajas porque igual tienes una enfermedad y se te pueden morir, etcétera. Hasta ahorita no ha pasado, ¿no? Otra cosa que es importante mencionar, cuando nosotros vamos a llenar un nuevo estanque, la idea aquí es que usemos solamente un porcentaje de agua limpia, nueva, y el otro porcentaje venga precisamente de un estanque que ya tiene productividad primaria. Eso nos permite que la productividad primaria se vaya más rápido que de manera natural, ¿no? Entonces, incentivamos precisamente esa productividad primaria de esa manera. Ok. Pregunta, pregunta Fabiola Elías, ¿qué, cuál es el costo de producción por, por kilogramo? También hay otra pregunta aquí, ¿cuál es, qué porcentaje del costo de producción representa el costo de alimento balanceado? No sé si Cristina o Francisco. Este, le estoy preguntando, pero ya no la quiere contestar. Sí, lo que pasa es que me gustaría que le hicieran preguntas a ella con respecto al trabajo del día a día, porque lo decía la bióloga, es una persona trabajadora que está aquí y ella lleva el día a día, ¿no? Claro. Y los datos como este, muy técnicos, pues yo trato de manejarlos, ¿no? Muy bien. A la vera si estoy en ese sentido. Sí, les decía, el factor de compresión alimenticia es de 1.4. O sea, por cada 1.400 gramos de alimento, estamos produciendo un kilo de mojarra, ¿no? Bueno, queremos bajar ese factor de compresión alimenticia, estamos viendo otras estrategias, tal vez el próximo ciclo ya tengamos otros datos, como dice el presidente, pero por el momento es 1.4. El costo de producción, tenemos básicamente tres costos aquí de producción, alimento, tilapia, crías y manejo de personal. Esos son básicamente nuestros tres costos de producción más grandes. El alimento ronda entre un 65 y un 70% del costo total de producción. Estamos manejando, me parece, entre 25 mil y 35 mil pesos de costos de producción totales, costos totales, por tonelada de mojarra producida. ¿De 25 mil a 35 mil pesos? Sí, sí, desafortunadamente. Algo está ahí, que se tiene que trabajar para disminuirlo por el tipo de sistema de producción que tienen. Mira, se perdió el contacto con Cristina, ahorita le iba a preguntar, no sé si tú lo puedas contestar. ¿Cuál es el principal problema que ha enfrentado la granja en materia de personal? A ver, voy a intentar que ella lo conteste aquí desde mi celular. No sé si pudiera hacerle otra vez la pregunta. Sí, ahí está. ¿Cuál es el principal problema que usted ha enfrentado en la granja, Cristina? Principal problema de mortandad, de... Puede ser técnico, puede ser operativo, puede ser administrativo, financiero. El problema más grande que me ha enfrentado fue la ruptura de una tubería, que sí batallamos como un mes para poderla arreglar, pero pues son temas del día a día. Y aparte, como ya son estructuras ya de 10 años, ya los tubos ya están muy deteriorados algunos, y eso es lo que sí nos ha llevado a veces a tronarnos los dedos, porque nos quedamos sin agua, que es lo principal. Pero gracias a Dios lo hemos podido resolver de manera no tan rápida, pero sí se arregla. Por hectárea, ¿cuántas personas laboran? Tenemos que, tres hectáreas. Bueno, ahorita en los 20 estanques que estamos cultivando, estamos cuatro personas trabajando, incluyéndome ahí. Todos somos familiares, hijos, tíos, suegros, esposo, y pues aquí su servidora también, que está casi de lleno. Entonces, es una granja operada por la familia. Así es. No hay problema con el personal, por así decirlo. Exactamente, no tenemos problema con el personal. Todo es familia. Muy bien. Pregunta Benjamín Menéndez, si maneja trazabilidad de entrada y salida. Sí. Ya lo contesto. Puedes platicar algo al respecto. Perfecto. Sí, pues la trazabilidad básicamente consiste en llevar un control del lote que nos llega, en qué estanque lo estamos poniendo, cuánto produjo ese lote, cuánto se comió, y al final, a quién le estamos vendiendo, ¿no? O sea, no está difícil, es algo muy lineal, no hay mucho que darle seguimiento en el aspecto de trazabilidad. No, pregunta Carlos Suárez, ¿realizan biometrías de peso y talla? ¿Conocen la ganancia de peso en relación al suministro de alimento de manera mensual o quincenal, etcétera? Sí, claro, claro. Estamos realizando biometrías, pues también hay que hacerlo con la idea de ir ajustando las raciones alimenticias que vamos proporcionando. Solamente lo hacemos con peso. Para efectos de cuestiones de saber cuánto alimento tenemos que dar y si los organismos van bien en el crecimiento, lo hacemos con peso. Ya cuando vemos que hay organismos que en mala condición fisiológica, entonces lo hacemos con talla, determinamos el índice de condición y vemos si por ahí el alimento está fallando en algo, ¿no? Pero eso casi no es para nosotros una medida a seguir, sino el peso únicamente. Y pues la planeación que tenemos en la granja, que no siempre se logra, es hacer las biometrías quincenalmente, ¿no? Eso está en el papel, eso es lo que tenemos planeado. No siempre lo logramos por la cuestión del poco personal, las muchas actividades que hay, pero el plan es ese, 15 días, cada 15 días estar haciendo una biometría. ¿Cuál es el factor que más les ha desviado la actividad productiva del personal? A ver, Cristina. Pregunta él, ¿qué es lo que hace que el personal se desvíe más de sus actividades de la granja? ¿Cuál es el factor? Sí. ¿Factores? No, 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 no. O sea, tú tienes al personal en la granja alimentando, dedicado a la granja, pero de repente surge una actividad que es extra, lo de la granja. ¿Cuáles son esas actividades? No tenemos actividades extras. No tenemos actividades extras fuera de lo que es la granja, o sea, los que nos dedicamos al cultivo, estamos dedicados al cultivo. Cada quien tiene su área, todos ya saben lo que tienen que hacer, cada quien a lo que le toca y pues ahí estoy para apoyarles. Por ejemplo, el chaponeo, el estar podando el pasto del bordo de los estanques, ¿quién lo hace? No, ahí hay tiempo, aquí hay tiempo para todo, ahora sí, y después de la alimentación queda un poquito de tiempo, le pegamos un ratito, una, dos horas, lo que tengamos de tiempo, hay tiempo para descansar, hay tiempo, desayunamos a las siete de la mañana, más tardar, y de ahí a trabajar. Bien, les voy a platicar un poquito nuestra experiencia, también nosotros a finales de los ochentas y parte de los noventas producíamos tilapia de manera semi-intensiva con ustedes. Los estanques nos exigían, ya sea recambiar agua en determinado momento, durante el cultivo, cada estanque se comportaba de manera diferente, aunque estaban juntos, y a final de cuentas lo que hicimos para no tener que botar tanta agua, no alimentábamos un día a la semana, o por lo menos medio día a la semana. El domingo, o la mitad del domingo dejábamos de alientar para que los peces se pusieran de alguna manera a filtrar y le bajaran esa intensidad de fitoplancton, y eso nos daba buen resultado, porque igual no fertilizábamos por sí mismos, el estanque generaba su productividad natural. Ustedes, ¿cómo llegan? O sea, hacen eso cuando llegan a tener ese problema, y, ojo, los animales no están en talla para ser cosechados. ¿Se les presenta, o se les ha presentado esa situación? No, en alguna ocasión, solo por falta así de oxígeno, al principio sí me pasó eso, de que pues, como no teníamos el equipo, ni poca experiencia, ahora sí, apenas estábamos empezando, sí nos pasó, o sea, que los animales, pues, empezaron a boquear, y pues yo quise darles de comer temprano, y sí, como que les estaba yo ahí pegando, pues, un poco duro, pero este, pues ya tratamos de solucionar eso efectivamente, no alimentando, pero me ha pasado con peces ya de talla ya comercial, ya para cosecha. Ah, ok. Y, ¿qué instrucciones tiene usted, o el responsable técnico de la granja, al personal, respecto a la alimentación, cuando hay, cuando hay nublazón, o está lloviendo? Bueno, generalmente, este, hay gente que dice por ahí que cuando, cuando está nublado, que hay nortes y todo eso, este, no se alimente. Lo que se procura, y el personal lo sabe muy bien aquí, es que siempre se colocan del lado de donde el viento está pegando, para que se lleve el alimento, alimentan poquito a poquito, observando que la mojarra se coma todo, y si en algún momento dado la mojarra no está comiendo, pues, dejan de tirarle, ¿no? Al final, ellos saben que lo que están tirando en el agua es dinero, y que si hay alimento no consumido, es dinero que ya se echó a perder ahí, en la orilla del estanque, ¿no? Eso lo saben muy bien. Ahora, por otro lado, este, el, el personal que hay aquí es, es muy observador, es, es un gente muy inteligente, la verdad. Este, ellos vienen al estanque muy temprano, y si ya es la hora de, de, de alimentar, de darle la primera alimentación, ellos observan, ¿no? Pues, este, las tilapias todavía no están en condiciones de alimentarse, no se alimentan, ¿no? Y cuando ellos dicen, ya salió el sol, hay productividad de oxígeno, entonces, ahora sí, vamos a meterle, ellos se alimentan, ¿no? O sea, es, es observación del personal, se le insta a la señora Cristina, los tiene también capacitados, ella recibió la capacitación, pero también ha capacitado al personal. Yo apenas tengo un mes que me acabo de incorporar a la, a la granja, y, pues, en realidad son pocos los consejos que voy dando, porque ellos ya se manejan muy bien en ese aspecto, ¿no? Así es. Aquí comenta Ulises Barbosa, que no alimentar a los peces es una pérdida de dinero para el productor y un retraso en el crecimiento diario. No, especificé claramente que en este tipo de sistema, cuando está la productividad natural muy elevada, es mejor dejar de alimentar por un, por, por una, dos, tres raciones, o por un día, el animal va a seguir, va a seguir consumiendo y va a bajar esa, esa productividad natural. Adelante, Soledad. Tú, activa tu audio, por favor. Sí, sí, perdón. Quiero, quiero ampliar un poquito esto. Este, no, no estoy de acuerdo porque cuando no alimentas, hay razones por las cuales no alimentas. Una, muy usual es porque no hay dinero, no hay alimento. Pero otra, otra es por la calidad del agua. Si las dilepias no responden, y efectivamente más vale en un sistema así, si no tienes aireador y está lloviendo, está nublado, no des de comer. ¿Por qué? Porque se van a ir a la cama, van a, van a, estos peces, va a oscurecer y van a estar llenos en el estómago de alimento y puedes tener bajas de oxígeno así, muy precipitadamente porque se te muere el fitoplancton. Hay un die-off y entonces ahí se te muere todo. Bueno, pues, ¿qué te ahorraste allí? Nada. Bueno, entonces, si, si por calidad de agua, que es una muy buena razón, cuando está demasiado alto el amonía, o los nitritos, nitratos, es mejor, ¿no? Das una, una libertad, un relajamiento a que se recupere esa calidad del agua. Los peces van a comer mejor al segundo, tercer día, van a comer mejor y hay un crecimiento compensatorio. Si no, si, si está mala calidad de agua, estás dando, dando y dando de comer, estás empeorando las cosas. Están comiendo y los animales están desechando. No lo están asimilando, ¿sí? No lo están digiriendo. Entonces, ¿para qué lo das? Son pérdidas de dinero. Aquí hay mucho de sentido común y eso es parte de, de, como, como con Cristina, que en el día a día, su gente, su gente está ya atando cabos, ¿qué está pasando? Ahora falta la explicación científica, más técnica, que, que el biólogo les tiene que dar, les va a dar, ¿verdad? Bueno, ya me cayó. Está bien, totalmente de acuerdo contigo. Y es por ese motivo, reitero, que nosotros por lo menos medio, medio día o un día a la semana, dejábamos de alimentar, obviamente, cuando el sistema no lo, no lo exigía. ¿Y cómo nos dábamos cuenta? Pues que el animal disminuía su, su, su consumo de alimento, empezábamos a observar que el animalito empezaba a boquear, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es, es, es por eso la decisión de, de, de dejar de alimentar por algunas horas o máximo un día. Adelante, Francisco. Este, bueno, antes que nada, un saludo al ingeniero Ulises Barbosa, quien hizo el comentario. Él, este, estuvo varios años ahí, este, en la producción en Complejo Acuícola Tupes, compartí algún tiempo con él, egresados de la, de la misma institución. Este, y yo, yo creo que su comentario, pues es, es, es muy bueno. Sí, es cierto. Dejas de dar de comer, dejas de dar de comer y, pues, dejas, dejan de crecer, ¿no? Cuando hay las condiciones adecuadas para que el organismo coma y crezca. Como lo decía la bióloga, si no hay las condiciones, estás tirando el dinero a la basura. Sí, Francisco. Por eso, en mi comentario, fui claro. Cuando las condiciones del agua nos lo, nos lo exigían, teníamos que dejar de, de, de alimentar. Teníamos el mismo sistema que ustedes tienen. Pero esa, esa, ese alimento que, que dejábamos de, 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 de suministrar al tanque era por raciones o cuando mucho en un día, ¿no? Un día. Y nos daba muy buen resultado. Es, eso, reitero, en nuestras condiciones, ¿sí? Nuestra productividad primaria era muy, muy elevada en determinado momento. No, no solamente por fitoplancton, también de soplancton. ¿Por qué? Porque el agua que nosotros eh, suministrábamos a la granja era agua que, que, eh, tomábamos de una laguna litoral. Entonces, en determinado momento era muy rica en nutrientes. Bien. Eh, Jorge Romero Granados comenta que en su experiencia en los estanques de tierra el factor de conversión que manejan es de 1.2 a 1. Este, y bueno, también ya hizo el comentario Sol al respecto, un servidor también. Este, ese 1.4 que ustedes tienen creo que se puede, se puede mejorar a, este, 1.2, este, dos décimas en, 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 en cuanto a la conversión. Y seguramente hay, es cuestión nada más de que, de que le busquen la, 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 la manera, ¿no? Ahorita ya con la presencia de, 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 este, de Francisco seguramente lo van a lograr. Eh, Dagoberto Islas, bienvenido. ¿Tienes algún comentario que hacer? No nos escucha Dagoberto. Antonio Campos. Creo que tampoco nos escucha. A ver. Eh, este, no sé si me permitirías hacer un comentario extra este biólogo. Van hacia adelante, con toda confianza. Mira, eh, yo te decía, yo tengo poco tiempo de haberme incorporado a la granja gracias a la, a la confianza de la señora Cristina y a, y a su esposo que en, que en un momento te voy a presentar. Este, pero me gustaría resaltar lo siguiente. Eh, a veces lo difícil en este negocio, yo, yo hace rato esperaba que la señora Cristina le dijera que muchas veces lo más difícil como en cualquier otro negocio es dar el primer paso. ¿No? O sea, ya estando adentro, ya te, te toca bailar con la que te toca, lo tienes que hacer. Pero siempre lo más difícil es dar el primer paso. Y, y yo los conocí a ellos al igual que el, que la bióloga los conocí hace unos 10 años. Tuve la oportunidad de ser residente en, en esta granja cuando terminé mi licenciatura en Elite Boca. Y, este, ahora que, que me reincorporo, pues pregunto, ¿no? Oigan, ¿y cómo le hicieron? ¿Cómo empezaron? Y, y entonces, pues da la casualidad que ahorita nos está acompañando el esposo de la señora Cristina, quien le dio la confianza de poner por ahí el capital para empezar. Y, me gustaría presentarlo, me gustaría, si me das chance para, para que él se presente y, y te dé también esa, esa impresión que él ha tenido porque es una persona que sus actividades han sido otras, pero que le ha gustado este asunto de la acuacultura. Y yo creo que hay mucha gente así que se dedica a otras cosas y que de repente dice, oye, pues le meto a los peces, ¿no? A ver cómo me va. ¿Qué te parece si, si, si nos da alguna impresión él? Sí, adelante. Con toda confianza. Hola, buenas noches a todos. Gracias por, por así, pues estar en esta, en esta, en esta situación, ¿va? eh, yo me llamo Manuel Beltrán, Beltrán, mi trabajo es otro, otra actividad, yo no me dedico a esto, pero pues ahora sí que con mi esposa, la señora Cristina, eh, pues, emprendimos este, este camino y ahí vamos. No es fácil, eh, llevamos algunas bajas, algunas altas, pero estamos dentro del, dentro del fuego, ¿verdad? entonces, este, pues esperamos, esperamos, eh, caminar un poquito más y, ahorita tenemos la compañía aquí de, del ingeniero y, pues, estamos ahí de pie. Gracias a Dios vamos avanzando un poquito. Y gracias por este, por la invitación a, a ustedes y estamos aquí. Y gracias, ahora sí que, pues, trabajando, trabajando más que nada. Gracias a ustedes por abrirnos la granja, recibirnos en su granja y platicar su experiencia. Eh, el objetivo de, de, del programa de la mesa de viscerado es que los, los acuacultores de recursos limitados, los microproductores, los pequeños productores, los estudiantes, etcétera, que, que les cuesta, que tienen dificultad para acceder a la capacitación con, con, con la plática de, de viva voz de quien está produciendo, de quien está trabajando en el campo o en, en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de, de, de la producción acuícola, este, escuchen las experiencias y que éstas les sirvan de, de, de referencia en las actividades cotidianas que realizan. Gracias, les reitero por, por, por habernos la puerta a su, a su granja. Ok, muchas gracias y estamos para servirle. Muy amable, gracias. Adelante, Toño Campos. Gracias, mundo. Pues nada más, este, saludarlos y felicitarlos por el trabajo que están haciendo, ¿no? Sabemos del, del riesgo que implica trabajar en la acuicultura, independientemente del nivel de producción y que, bueno, se ve que están teniendo buenos resultados, es muy interesante las bajas densidades que trabajan y eso les garantiza precisamente el tener menos problemas, ¿no? y que poco a poco ellos vayan subiendo ese nivel hasta que encuentren el punto exacto de producción. Entonces, felicitarlos por eso, yo creo que es una, compartir esta experiencia es bastante bueno por lo que acabas de comentar y pues felicidades, mundo, excelente programa y también a los, a los productores que compartiste, que invitaste. Saludos a todos. Gracias a ti, Toño, gracias por saludarte. Efectivamente, ese es, ese es el espíritu de, por lo que surgió este, esta iniciativa de invitar a productores, invitar a investigadores, a profesores con, con experiencia y que la compartan con quien está iniciando y con, y con quien ya tiene experiencia como lo, lo podemos ver este, con las preguntas que se hacen, pues igual, este, actualizarnos, conocer el punto de vista de cada, de cada experto y al final de cuentas eso nos sirve como referencia en el día a día en las actividades que estamos desarrollando. Eh, Benjamín Méndez pregunta el curso que comentan que tomó la señora Cristina ¿quién lo imparte? Señora Cristina sería tan amable en volver a decir quién la capacitó por favor. No se escucha. Oh, pues a mí me capacitó la bióloga Soledad Delgadillo una, pues para mí como una eminencia vaya, una persona muy sensata, muy conocedora y como persona pues muy buenísima persona. Así es, me va a regañar porque no le gusta que hablemos así de ella, pero bueno, este, pues ahí está la respuesta a Benjamín Méndez es con la, con la, con la bióloga Soledad Delgadillo, con mucho gusto comunícate con nosotros y, y este, y si me autoriza la doctora Soledad, la bióloga con mucho gusto te damos los datos de contacto a fin de que, de que puedas establecer con ella alguna relación de capacitación de manera directa. Muy bien. Estamos en el Ayuntamiento de Veracruz en Fomento Agropecuario. Así es, la bióloga Soledad está al frente del área de acuacultura de ese municipio, entonces, ahí la puedes ubicar, este, localizar sin ningún problema, sin horario, este, laboral. ¿Qué, qué, en materia de comercialización, Cristina, ¿cómo, cómo, cómo ha sorteado usted todas las, todas esas situaciones que en determinado momento vivimos con los compradores? Está buena, ¿eh? De inicio me fue así súper, súper, pues feo, porque yo no pensaba vender a menudeo, todo era mayoreo, había un cliente que me dijo, tú métele que yo la voy a comprar, empezamos con lo de la pandemia, yo iba a sacar a mediados de mayo del año pasado y cuando le hablo a esta persona que ya estaba en venta la mojarra, pues que había fallecido de COVID y ahí pues fue como un caos para mí porque me vine abajo con todas mis ilusiones de venta y tuve que abrir desde la venta al menudeo y pues gracias a Dios de ahí empezaron a caer los clientes y ahorita con esos no las llevamos. Tiene venta menudeo y venta mayoreo. Exactamente. Muy bien. Quiero decirle que Pablo Rivera y un servidor somos socios desde 1996. Nuestra primera cosecha todavía guardamos el cheque con el que nos pagaron y en un momento que no podemos cobrarlo, pero lo tenemos ahí al frente en la oficina para que nos recuerde que hay vivales en esto, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las negociaciones que hacemos. ¿Qué qué espera usted este de la actividad acuícola, Cristina, en lo sucesivo? ¿Cómo cómo la vislumbra? ¿Cómo ve su proyecto? Mire, empezamos, le digo, con uno y ahorita pues tenemos veinte. Yo para mí estamos trabajando bastante bien y es algo de que pues no, ahora sí no me quiero ver así muy ambicionar tanto, ¿no? Pero sí algo que nos vaya dando pues para vivir y darle empleo aquí a los a algunas personas. Claro, muchas veces como técnicos nos fijamos mucho en que a qué costo tienes de producción, qué conversión alimenticia tienes, pero muchas veces nos olvidamos de preguntar cuál es cuál es el precio de venta. Hay lugares en el país donde les lleva diez meses hasta doce meses alcanzar los doscientos cincuenta, trescientos gramos de peso promedio de sus tilapias. Sus costos de producción pueden estar en cuarenta, cincuenta pesos el kilo. Obviamente comparado con lo que los resultados que se tienen en otros estados, eso es demasiado elevado. sin embargo, el precio de venta que tienen en esas localidades les permite producir bajo esas condiciones y les son rentables. Entonces, lo que usted nos contesta, mientras sea rentable y esté saliendo para llevar a cabo el proyecto, generar esos empleos que tiene y sobre todo lograr el bienestar que usted persigue, eso es lo importante en el proyecto. Sol, Soledad, ¿quieres comentar algo? No, 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 estoy, estoy afirmando efectivamente hay que empezar despacio, ir creciendo según te va dando el tiempo y la experiencia y el dinero y hay que ser muy cuidadoso con los números. Entonces, para tener éxito y saber realmente el costo de producción y la ganancia. Aquí en Veracruz hay muy buen precio para la tilapia viva puesta en granja. Si, Cristina, si usted está vendiendo a buen precio de esta manera, siga así porque también a mayoreo, digo, a masía mayoreo se van a venir pagando 50, 55 pesos kilo. Claro, ¿cómo se acomoda? Pues todo depende que tal vez usted tenga que salir y distribuir o busque a alguien. Aquí en el ayuntamiento, en el municipio de Veracruz hay granjas muy pequeñitas con las que estoy trabajando, pero se quedan sin producto muy pronto porque nada más tienen uno o dos tanques han estado creciendo y yo les he propuesto que compren con tal de que no se queden sin producto, que no pierdan sus clientes, que compren producto. A mí me da gusto saber que están ustedes a la vuelta de la esquina, entonces ver si podrían comprar. Aquí en esas, en este tipo de granjas no se venden animales de medio kilo. Son granjas, son productos para familias de escasos recursos en donde cuatro peces por kilo es más que bien porque así cada quien come un pez entero, no un pedazo. Entonces, si me permiten, entonces voy a proponerlos, mira, puedes comprar en tal parte y ojalá haya negocio para todos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Dice lo siguiente, hay un comentario aquí, Jarocho en Colima, Sol, sin duda, Sol Delgadillo sigues siendo la maestra de la tilapia, no dejo de aprender de ti, un abrazo desde Manzanillo. Gracias. Así lo dice el Jarocho en Colima. Quiero saber quién es, pero como no me gusta suponer, Alejandro, efectivamente, supongo que es Alejandro. ¿Verdad? ¿Me permite un comentario biólogo? ¿Quién habla? Perdón. Sí, adelante, Francisco. Mire, quiero hacer hincapié en dos temitas. Uno, el asunto de, ahora que dicen de la bióloga, yo trabajé un año completo en el centro acuícola de Temazcal, produciendo cría y revisando toda la historia del centro acuícola ahí mismo en las oficinas que me encuentro que la bióloga Soledad estuvo ahí mucho tiempo, ya cuando la conocí en algunos cursos acá en Veracruz o la veía que andaba para arriba y para abajo en la COSAP, siempre decía, bueno, me le tengo que acercar a la bióloga, pero nunca había tenido la oportunidad, ahora ya la conocemos y sabemos de su historia y el hecho de saber que capacitó a Cristina y todas las cosas que ella aprendió por ahí, las aprendió de la bióloga, vaya, ahora decimos, ya sabemos por qué sabe tanto, ¿no? La otra, perdón, que quiero comentar es con respecto a lo de los precios. Ahora que hemos batallado, el mes pasado se batalló un poco con las ventas, me puse a investigar un poco qué estaba pasando en el mercado local aquí en Veracruz, nos estaban metiendo o nos están metiendo todavía mojarra de Nayarit y nos están metiendo mojarra de Chiapas, ellos tienen costos de producción muy bajos, se la ponen allá al coyote en 30, 35 pesos y el coyote la vende aquí a los revendedores en 40, 45 pesos. Claro que cuando yo voy y le ofrezco a la mojarra de la granja ellos me dicen, no te puedo comprar ni en 50 ni en 55, te la puedo comprar en 45 y hasta eso, eviscerada. Entonces, nos ponemos a echar números y decimos, no, o sea, eso no da, no da, o sea, ahí está la página de Facebook, esta, compradores mayoristas de Tilapia y ahí uno ve cómo se mueven los precios y dice, qué bárbaro, es una pena, de verdad, es una lástima que los coyotes sigan teniendo el control de la venta de esto a nivel nacional porque yo creo que ellos básicamente son los que siguen manejándonos en cuanto a los precios. Hay formas en que podemos apalear esto, Cristina lo ha hecho aquí en la granja, ¿sabes qué? No te voy a vender a esos precios, la mojarra, como lo dice ella, no es un mango que se me vaya a podrir en el árbol o no es una fruta que se me echa a perder, para mí es hasta mejor si sigue creciendo ya vendrá quien me la quiera comprar al precio que estoy proponiendo y que me dé a mí para mantenerme de esa forma, ¿no? Entonces, esos son mis dos comentarios. Muy bien, y bien, y si tienes razón, de mayo a mediados de noviembre es cuando abunda la tilapia que baja de Nayarit, ¿verdad? Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta y en el caso de la tilapia de chapas, pues es todo el año prácticamente, ¿verdad? Adelante. Pero hay una cosa, cuando ya llegan a probar su tilapia fresca, viva, regresan, ¿sí? No es lo mismo a comprar un producto ya en hielado que de 15 a cuántas horas, ¿sí? Aunque venga de Alvarado o de por acá. Realmente, la gente empieza a conocer la diferencia del producto y regresa. Es cuestión de tener paciencia, de tener su punto de venta, abra otro en otro lado, llévese algún pariente. Nosotros empezamos esto de los puntos de venta de tilapia viva desde cuando estábamos en Agroindustria Aspargo que empezamos a vender allí en Río Medio, cuando apenas Río Medio estaba abriendo. Llevamos una neverita y empezamos a vender después a los mercados. Ya después, ya toda la producción para Semana Santa ya me compraban por estanque, ¿sí? Entonces, es cuestión de paciencia, esto no es fácil, hay mucha competencia, pero ustedes tienen que manejar calidad, que su producto se distinga de otros productos y van a ver, tengan paciencia, mis productores venden 80 pesos kilos. Muy bien. Pues estamos llegando a las conclusiones del programa. Podríamos hacerlo, normalmente lo hacemos nosotros, pero ahora yo le voy a pedir a Cristina que ella nos dé las conclusiones. ¿Qué manera de recomendación, qué recomienda usted a quien está iniciando en esto? ¿Qué debe de hacer y qué no debe de hacer? En base a su experiencia, Cristina. Hay que activar el sonido, por favor, el audio. Adelante. Pues de inicio, ahora sí, lo principal, muchas ganas de trabajar, un poquito de capital y pues no desesperarse, porque la verdad es bastante difícil estar, ahora sí, los primeros meses estar alimentando, alimentando, y pues no hay ganancia hasta la primera cosecha. ¿Qué no debemos hacer? Pues lo que no debemos de hacer es descuidar el producto, los estanques, los animales que no los pueden pescar en la noche, en el día, y pues aquí batallamos hasta con, pues si no las roban, ¿no? pero, pero pues por eso hay que estarlas cuidando mucho, no descuidarlas, para que tengamos al final un buen resultado. Bien, podríamos pensar, este, concluir como que muchas ganas, constancia, dedicación, disciplina, atención 24-7 durante todos los días que dure el ciclo de cultivo y la capacitación. ¿No es así? Así es. La capacitación creo que para usted fue un parteaguas, ¿no? Sí, ahora sí que lo principal, lo fundamental, a pesar de que ese curso yo lo recibí 2007-2008, pues a mí nunca se me olvidó y ahorita, pues hace año, un año, diez meses que lo volvimos a implementar, le digo ya como propio y pues nos está dando mucho resultado, la verdad. Te voy a ir a visitar, Cristina. Le esperamos la invitación que está hecha, sí. Tengo que ir. Le esperamos, bióloga, para que pruebe nuestra mojarra, ya verá el sabor y la calidad que tenemos, vaya. Eso hay que cacaraquearlo siempre, la calidad y el sabor de nuestro producto. Si no lo cacaraqueamos, nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Y no lo digo yo, lo dicen todos mis clientes, tanto de mayoreo como de menudeo. Correcto. Muy bien, pues bueno, les agradecemos a todos. La próxima semana vamos a tener un tema muy, muy interesante sobre sanidad acuícola. Vamos a tratar cuáles son las principales enfermedades provocadas por bacterias y virus. Hablamos del tema de virus porque nos ven en otros países a otros países y nuestro invitado es el el doctor Gustavo Ramírez reconocido este por en el medio de sanidad acuícola a nivel internacional. Entonces, este, él desde Inglaterra nos va a nos va a hacer el favor de acompañar y por por la diferencia de horarios la semana que entra y en 15 días él va a estar las dos semanas estaremos este transmitiendo a las cuatro de la tarde tiempo de México. Sí, entonces, este, les hacemos una cordial invitación. Este, van a ver que va a ser también un programa de muy buen nivel desde el punto de vista de sanidad acuícola. Pues, buenas noches a todos. Soledad, gracias por acompañarnos. Gerardo, Dagoberto, Fabiola, Liluli Millán, como siempre, Toño Campos, un abrazo, hermano. Aquilino, un saludo a todos, hasta, hasta, República Dominicana. Alejandro, nuestro compañero y operador logístico aquí de, en, 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 en todo lo que tiene que ver con la transmisión. Gracias, Alejandro. Nos vemos la próxima semana. Adelante, Sol. Número de teléfono de Cristina. Para contactar. Ahorita te lo hago llegar, Cristina, ahorita te lo hago llegar. Ok. Sí, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo para todos, síganse cuidando. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por ver el video.